¿Crees que Simón Bolívar traicionó al generalísimo Francisco de Miranda? ¿O por el contrario crees que fue Miranda el que traicionó a Simón Bolívar? ¿O será que ambos se traicionaron entre sí? Es que hemos conocido tantas y tan distintas versiones que si quieres saber de una vez por todas quién traicionó a quién, quédate hasta el final del video y lo sabrás. Cuando el general Francisco de Miranda regresó a Venezuela, llevaba tanto tiempo por fuera del país que desconocía por completo hasta cómo funcionaba su propia nación, pero de manera muy especial en cómo era su gente. Es cierto que ha sido el venezolano más universal de la historia, pero todo indica que miraba a sus coterráneos por encima del hombro. Sus más encarnizados detractores dicen que hasta los despreciaba, mientras otros simplemente dicen que no confiaba en ellos, aunque tal vez lo único cierto sea que muchos estaban disgustados con él. Miranda y Bolívar ya se conocían y el futuro libertador lo admiraba mucho. Además, desde la llegada del general a Venezuela, ambos habían compartido en una sociedad patriótica que se había creado precisamente para promover la independencia de Venezuela. Según Indalesio Liébano, cuando Miranda estaba convocando para integrar el ejército patriota, el entonces coronel Simón Bolívar se presentó, pero el recién designado generalísimo lo rechazó, diciendo además a sus espaldas que Bolívar era un joven alocado y peligroso al que no se le podían confiar tareas de alta responsabilidad. ¿Te está gustando esta crónica, cierto? Pues aprovecho para recordarte que te suscribas a nuestro canal Historias de Adelina. ¡Síguenos! Miranda prefirió reservar esas tareas principalmente a los oficiales extranjeros porque confiaba en muy poquitos venezolanos. Bolívar se tragó el insulto, pero pidió a un amigo suyo que ya había sido escogido como oficial que lo incorporara en sus tropas. Y este lo hizo su edecano. Cuando Miranda ordenó a sus hombres combatir para tomarse a Valencia, Bolívar aprovechó la oportunidad para mostrarse como un verdadero león en la guerra. Y fue tan brutal el ataque general a la ciudad que hicieron retroceder a los realistas. Pero un día mientras Miranda repasaba revista a sus tropas, vio a Bolívar enfrente a un grupo de soldados montando en su caballo mientras los arengaba. A lo que el generalísimo dijo en voz queda unas palabras muy despectivas sobre Bolívar. Pero sus ayudantes las alcanzaron a escuchar y obviamente Bolívar se enteró. Indalesio dice, además, que Miranda desaprovechó aquella toma de Valencia. Se cuenta que cuando Bolívar perdió a Puerto Cabello, Miranda dijo que Venezuela estaba herida en el corazón. Y esto lo han aprovechado los malquerientes de Bolívar para atribuirle a la plaza un valor estratégico que realmente no tenía. Porque de haber sido así, ¿por qué Miranda no envió el apoyo que el coronel Simón Bolívar le estaba pidiendo? Por otra parte, Miranda, dada su amplia experiencia por las mil batallas en las que había combatido, sabía que la lucha por la independencia de Venezuela en ese momento estaba perdida. Pero se necesitaba un culpable para desistir en el intento sin menguar su prestigio. Por lo que Bolívar resultó ser el mejor chivo expiatorio que pudo encontrar. Pero lo cierto es que el fuerte de San Felipe en Puerto Cabello se perdió por la traición de Francisco Vinoni. Y aunque la pérdida de aquella supuesta oportunidad era imposible de asimilar por los jóvenes idealistas que en ese momento luchaban por la libertad de Venezuela. No se puede perder de vista que estos jóvenes tenían más ganas que experiencia, pero no veían la hora de combatir. Pero la amplia experiencia de Miranda hacía que el generalísimo fuera un hombre razonable, no un pesimista como algunos insisten en pensar. Pero la gota que desbordó la copa fue cuando los esclavizados se sublevaron y comenzaron a quemar las plantaciones con el grito de ¡Viva el rey! Fue en ese momento cuando Miranda decidió proponer un armisticio a Monteverde. El comandante español de inmediato aceptó la propuesta, pero impuso un armisticio que era humillante para los patriotas. La noticia corrió como pólvora y todos aquellos jóvenes idealistas se sintieron traicionados por el generalísimo Francisco de Miranda. Esa fue la razón por la que, cuando los jóvenes oficiales revolucionarios se reunieron, terminaron acordando que ellos mismos debían detener a Miranda. Yo francamente pienso que Bolívar no debió sentir ninguna reticencia cuando sus compañeros lo escogieron precisamente para que él fuera quien hiciera la captura, pero acompañado de todos. Fue así como llegaron hasta la casa de Miranda diciendo que llevaban una orden de arresto. El generalísimo estaba durmiendo, pero se levantó y se presentó ante ellos. Bolívar lo miró y con determinación le dijo que estaba arrestado. Dicen que Miranda ni siquiera miró al futuro libertador, sino que fue cuando pronunció la célebre frase que mostraba un gran desprecio hacia sus coterráneos. ¡Bochinche! 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 Esta gente no sabe sino hacer bochinche. Pero fue el coronel Manuel María de las Casas, el comandante militar de La Guaira, quien aprovechó al tener preso a Miranda para entregarlo a Monteverde y de paso traicionar a los patriotas pasándose al bando realista. Se dice que Bolívar no solo dejó de admirar a Miranda en ese momento, sino que seguramente hasta quería vengarse de quien tanto lo había despreciado, al extremo que, según Indalesio Líbano, se hubiera referido a él, a Bolívar, en una forma tan desobligante delante de otras personas. Pero cuando Bolívar comprobó la forma como Monteverde había tratado a Miranda y cómo además los españoles tenían todo tan controlado que, en vez de escapar, prefirió valerse de un español que era muy amigo suyo y de su familia y a la vez era amigo muy cercano al comandante español. Fue por ello que regresó a Caracas para acogerse a esos términos tan precarios del armisticio que en ese momento brindaban los españoles. Pero a la vez estaba esperanzado en que iba a contar con la protección de Francisco Iturbe. Este, a su vez, al saber cómo estaban tratando a Miranda, no ahorró esfuerzos para valerse de su amistad con Monteverde y así lograr salvar a su joven amigo. Fue de esa manera como tan pronto Monteverde entró a Caracas que Iturbe fue a visitarle para pedirle un salvoconducto para que Bolívar pudiera salir de Venezuela. Monteverde, por su parte, estaba tan concentrado en consolidar su poder en Venezuela por lo que le concedió a Iturbe su petición sin mayor dilación. Esto fue en presencia del propio Bolívar, pues Iturbe lo llevó para que Monteverde lo conociera. Según D'Alessio, el español no le paró ni media bola al futuro libertador, el mismo que después terminaría sacándolo de la capitanía que él gobernaba en ese momento. En cambio, Bolívar estuvo discretamente apartado, pero observando con gran curiosidad a Monteverde. Él sí sabía que lo iba a enfrentar y esperaba hacerlo prontico. Mientras tanto, Miranda había sido trasladado de La Guaira al cuartel de San Carlos en Caracas y poco después al castillo de San Felipe en Puerto Cabello. Sí, señor, estás en lo cierto. El mismo fuerte que el coronel Bolívar había perdido por la traición del tal Binoni. Recordemos que ese fuerte era una cárcel. Desde su celda en Puerto Cabello, a comienzos de 1813, cuando llevaba poco más de cinco meses de cautiverio, Miranda escribe a la Real Audiencia de Caracas exigiéndoles cumplir con la capitulación de San Mateo que él mismo había firmado con Monteverde. Pero cinco meses después, cuando llevaba ya diez meses en la cárcel, el generalísimo fue trasladado a otra cárcel en Puerto Rico y de allí lo pasaron al presidio de las Cuatro Torres, más conocido como la cárcel de la Carraca en Cádiz. Casi todos sus amigos lo habían abandonado y cuando planeaba escapar hacia Gibraltar, murió de un derrame cerebral a los 66 años en julio de 1816 cuando casi completaba cuatro años desde la noche de su arresto en La Guaira. Bueno amigos, hasta aquí la historia sobre quién traicionó a quién entre Bolívar y Miranda. Ahora te pregunto, ¿quién crees que traicionó a quién? Advierto que esta es la misma versión que con ligeras variaciones sostienen Indalesio, Arana y Lynch. Pero el maestro Santos Molano tiene una versión muy, pero muy distinta sobre la que podremos hacer otro video, por lo que creo que aún hay mucho por investigar sobre la relación que existió entre estos dos libertadores, Bolívar y Miranda. Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nueva crónica. Al final te dejo dos videos, ambos de nuestro canal. Ah, y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!